Ellos ingresaron a hacer lo incorrecto y terminaron mal. De esto vamos a hablarle ahora en Información en Vivo con Joaquín Luna. Ingresaron a robar al domicilio de un profesor Joaquín. Y saliendo de este lugar es que encuentran, no te voy a decir la muerte porque nadie ha muerto, pero sí han encontrado una situación que los ha dejado en jaque. Usted nos va a contar más Joaquín Luna. Exactamente, estamos en la calle 4 del barrio Virgen de Luján. Así como usted lo indicó en principio. El delincuente entró al domicilio, ingresó por este lugar, en la casa de un profesor, y luego después empieza a seleccionar las cosas que iba a robar. Estamos acá con la señora María, por favor, si nos puede, si se puede acercar un poco. Y usted lo ve al maleante. Buen día. Sí, yo escuché ruido, eran más o menos 4 y media de la madrugada. Escuché un ruido, entonces yo me levanto y abro la parte de la cortina de uno de mis dormitorios, donde veo a este supuesto delincuente que entró adentro. Obviamente no iba a entrar a casa ajena o a un lugar particular solamente, no sé, a pasear. Estaba él agarrando unas sillas que tenía en la parte de afuera. ¿Y las sillas plásticas que estamos viendo? Exactamente. Esas sillas plásticas que están ahí afuera, él estaba sujetándolas para llevárselas. Entonces, bueno, yo despacio no hago bulla, levanto a mi hijo y le hablo también con mi esposo. Y bueno, procedimos a salir por el lado de afuera. Y al verse percatado él de que nosotros estábamos saliendo, él quiso salir por la parte de arriba, por donde había entrado su bus. Y entonces tiene unas puntas, ¿no? Mi hijo salió por el otro lado para poder lograr, digamos, acceder a él por la parte de adelante. Cuando mi esposo, que venía por detrás, pone la mano en la parte de arriba, ve que él pone la mano en la parte de atrás de su chor y quiso sacar algo, pero parece que no pudo sacar y como él estaba apresurado a salir por la misma reja, entonces mi esposo lo sujeta de la pierna para que él no baje, porque él escucha un ruido fuerte, como que de algo contundente que cayó al otro lado. Y que no, por favor, exactamente, ¿dónde quedó atrapado? Quedó aquí, en esta parte de aquí de la reja, bien ahí. Entonces él pensó que estaba armado, entonces como mi hijo venía por delante a, digamos, a reducirlo, entonces él ve que él saca y cuando ve es una tijera, que yo le entregué ya la foto, una tijera tenía en la parte de atrás del chor y por delante tenía un cuchillo. ¿Dablemente? Doblemente armado. Entonces él al momento que mi esposo lo sujeta, pues bueno, ya no puede él bajar y queda engarzado, digamos, en la parte de las rejas, ¿no? Él mismo, ¿no? Por querer escapar quedó engarzado ahí. ¿Qué dijo él cuando ustedes lo sorprendieron? No, decía, perdonen, no iba a robar, estoy borracho, decía. ¿Y él ya tenía lista la silla? Ya estaba con las, cuando yo lo he visto, estaba con la silla sujetada, o sea, ya las levantó la silla para sacar. ¿Cómo pensaba sacar? ¿La intención de él era sacar la silla por...? Por alguna parte o había alguna persona que lo estaba esperando afuera que no se dio, ¿no?, a conocer, solamente quedó él, pues no, porque él era el que estaba adentro. ¿El candado estaba violentado? No, no, no. Él entró por alguna parte, debió ser por la reja porque el candado estaba cerrado, completo. ¿Por dónde quería sacar la silla? Porque su casa está con reja. Claro, no tenía por dónde él pensaba sacarlos, pero pensaba porque lo tenía alzada, inclusive las sillas ya cuando yo lo encontré, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, ya esperamos que venga, le llamamos al 110 y, digamos, esperamos. Esto ha pasado cuatro y media, empezamos a hablar cinco menos cuarto, más o menos a las seis de la mañana han venido, más de seis de la mañana, a poder auxiliarlo porque nosotros intentamos auxiliarlo. Le hemos puesto una... ¿Bajarlo? Bajarlo, ¿no? Bajarlo, no, le pusimos una silla para que él ponga el pie, porque nosotros realmente lo veíamos que estábamos ahí, digamos, engarzados, ¿no? Pero él no quiso, así que tuvo que venir la policía y ya ellos procedieron a bajarlo. ¿A consecuencia de este hecho, él ha quedado de repente con alguna lesión? No, porque como usted observa, y no se ha hecho nada en la reja, ni siquiera tiene sangre en la reja, o sea que él no, se quedó engarzado, por el peso en el short. Entonces eso hacía que él no pueda. Yo no sé, no se ha lastimado, porque ahí no tiene sangre y tampoco cuando él bajó. ¿Primera vez que entran a robar a su casa, señora? Primera vez, primera vez. Pero en este lugar, sí, al frente donde mi cuñado ha entrado y lo reconocieron, que era el mismo señor este, que le dijeron Sebastián Moreno Justiniano, que eso es el nombre que él les dio a los oficiales. ¿El ladrón dice llamarse Sebastián? Eso le dijo, esos datos dio a la policía. Entró también aquí al frente, donde mi cuñado, que es nuestro vecino, y esa vez saltó inclusive al segundo piso, lo han ido a alcanzar allá en la esquina. O sea que no es primera vez que este señor hace este tipo de cosas. ¿Qué iba a pasar si usted no se despertaba? ¿Quiere sin su silla? O sea, en sí, lo material no tiene, sino el acto, y que puede pasar cualquier cosa, sí los vienen armados. Él tenía un cuchillo, tenía una tijera, imagínese lo que puede pasar. De repente que su hijo se haya despertado y que haya generado un arco. Sí, la verdad que ahorita aquí en Santa Cruz hay una alta delincuencial, porque no estamos seguros ni siquiera en nuestra propia casa, como usted verá. En ese momento cuando usted vio al delincuente cara a cara, ¿qué hizo? ¿gritó? No, 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 yo me callé, porque yo no quería que él se dé cuenta que yo lo había visto, así que yo despacio comencé a dar la alerta a los demás que estaban en mi casa, que es mi hijo y mi esposo, para que ellos vinieran y podamos, ¿no?, agarrarlo, porque obviamente no, que esa era la idea, que poder agarrarlo para poder entregarlo a la policía, pues no. ¿El ladrón ya está en celda? Sí, se ha ido mi esposo a colocar la denuncia, porque es ocho horas, como todos sabemos, y luego le dan la libertad, ¿no?, si no hay una denuncia. Así que él se ha ido en estos momentos, se fue con los policías cuando vinieron a llevarlo, y yo ahorita también pienso ir a, porque somos las dos personas testigos, ¿no?, que vivimos. Bueno, muchas gracias, señora María. Fernando, si hay alguna consulta en estudio, luego de conocer el drama de la señora que ha sido testigo prácticamente, de lo que ha ocurrido en horas de la madrugada. No, impresionante el relato, ¿no?, que quede el tipo engarzado allí, no estaba herido, dice la señora, esto habrá que confirmarlo, pero mire la fotografía, una persona que intentaba robar estas sillas, y que uno de verdad no entiende cómo pretendía robarle las sillas si ni siquiera él entraba por el lugar, por el pequeño espacio que quedaba entre el tumbado y esta reja. Es una persona, por lo que se puede ver, de edad ya avanzada, y no es la primera vez que roba, dice la señora, también al frente, en la casa de su vecino, que es su cuñado, al mismo tiempo, ya lo habría hecho en una ocasión anterior. Entonces, también un poco de seguridad en la zona, es lo que seguro piden los vecinos. Vamos a estar atentos a ver, Joaquín, si hay actualización del tema del caso en unos minutos más. Esto es Al día de Tu Di, le pedimos que se quede con nosotros, tenemos buenos consejos.